Venga la vela compadre Al amanecer un lamento en la playa un lamento de cumbia Al amanecer un lamento en la playa un lamento de cumbia Al amanecer, al amanecer, al amanecer bailaba mi cumbia Al amanecer, al amanecer, al amanecer bailaba mi cumbia Música Es lamento de todos los negros por la muerte de un pregonero Es lamento de todos los negros por la muerte de un pregonero Al amanecer, al amanecer, al amanecer bailaba mi cumbia Al amanecer, al amanecer, al amanecer bailaba mi cumbia Al amanecer un lamento, en la playa un lamento de cumbia Al amanecer un lamento, en la playa un lamento de cumbia Al amanecer, al amanecer, al amanecer bailaba mi cumbia Al amanecer, al amanecer Al amanecer, al amanecer bailaba mi cumbia